Ay, ni modo, no se las quería dedicar, eh Pero esta va para todas las víboras envidiosas Que hay un montón en un lugar ¿Qué van a hacer? Pobrecitas, si no me llegan ni a los talones Me aquí están Pinche babosa envidiosa Te vas a seguir tragando El veneno que produces Porque yo sigo triunfando No más dices pendejadas Ya deja de estar ladrando Te sirvi por así insulto Pa' ser lindo animalito Tú eres peor que una hiena Contigo es el de un perico No te callas ni a mensadas Te voy a llevar al circo Te den envidia porque yo Soy una mujer completa Y a los talones me llegan Y sale todo no se inventan Lona acá no se te quita Y ahora no te das cuenta Pinche pendeja envidiosa Mi presencia te incomoda Te voy a dar la razón Porque el talento me sobra Yo no me acuesto con nadie Cómo tú te arrastras cobrar Y es que sabes que mija El talento no se compra Mamacita Ni aunque te acuestes con nadie Mija Eso lo trae uno Para que me llegues Cómo está cabrón Ya deja de arrastrarte Quiero estarme enchilando No voy a hacer que me encabrone Y comiencen los problemas Ya estás No te compares conmigo Lagartica así que ganas Ni a los talones me llegan Ni aunque te acuestes por mamá Mírate bien al espejo Esa vieja gorda y guanta El coraje que tú tienes Es que a ti nadie te pela Pinche babosa envidiosa Ni aunque te besas me llegas Deja de estarme chingando Muerta de hambre como ciegas Pinche prendeca envidiosa Los celos te están matando Todo lo que eres postizo Lo compraste taloneando Pero el talento me quita No vas a poder comprarlo 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 No vas a poder comprarlo